Bueno, a ver, siguiendo con este tema de TikTok, leí por ahí que TikTok estaba arruinando el tema de los lips, entonces decidí recomendar libros que leí que no me gustaron, pero ojo, a ver, para gusto de los colores, a la gente le puede gustar, y libros que sí me gustaron y que a mí por lo menos me dieron alguna perspectiva diferente, no sé, sobre mi carrera, sobre un montón de cosas. Soy una persona a la que le gusta leer mucho. Por acá atrás hay varios, por acá también, pero bueno, hay un montón. Un libro que a mí me cambió la vida, lo leí cuando era muy chica, antes de estudiar periodismo, lo volví a leer en la cuarentena, es este. Fíjense que es viejito, estaba en la biblioteca de mi papá, todos los hombres del presidente. Y podrían entender mucho de lo que pasa en la política actual leyendo este libro. Por ejemplo, lo que pasó hoy con Jeff Bezos, que decidió que el Washington Post no va a escribir ninguna editorial apoyando a ninguno de los candidatos, cuando sí sucedió en otras partes de la historia del Washington Post, y esto marcó un antes y un después para el periodismo en general. Y acá me pongo un poquito más especialista, porque a mí siempre me gustó mucho el deporte, pero me encanta la literatura. Y este libro, que no sé si se consigue ahora, la verdad que yo lo tengo hace un montón. Al principio me lo prestaron, después me compré mi propia edición, que es el Fútbol, la soy de la sombra, de Eduardo Galeano. No habla de Messi, porque todavía no existía Messi. Pero para que sepan cómo se puede combinar la literatura con la historia de una forma maravillosa, este libro súper recomendado para el que le gusta leer y más que nada al que le gusta el deporte. Bueno, libros que me compré porque vi la serie de la película. Este es En los zapatos de Valeria, por la serie Valeria, que está en Netflix. Vi todas sus temporadas, sé que hay una más que tendría que salir. El libro, no. Todo bien con la escritoria, con Elizabeth Benavent. La seguí en Instagram mucho tiempo, me encanta lo que escribe en sus redes sociales, pero el libro no me enganchó para nada. Me gustó mucho más la adaptación que se hizo del libro en la serie. Obviamente, el libro tiene que haber sido exitoso para que llegue a una adaptación en la tele. Pero a mí no me enganchó tanto el libro como sí la serie y como sí me engancha mucho lo que escribe Elizabeth Benavent en sus redes sociales. La verdad, me gusta mucho cómo escribe ahí, pero este libro no me enganchó para nada. Continuando con lo que vi en la tele y me lo compré después, 50 sombras de Grey. La película es mala. Toda la saga. Mala en el sentido de que, partiendo la base de lo que es la literatura erótica, el libro tampoco tiene demasiado. La saga en general. El primer libro podríamos decir que pasa, como la primera película. Pero en general creo que la adaptación no fue buena, pero tampoco había mucha cosa buena para adaptar. He leído todos los libros. Este me lo compré hace muchos años porque estaba de viaje y estaba muy aburrida. Y me lo compré para ver qué onda con respecto a la película. Y honestamente, fíjense lo que es el libro. La mayoría son así. Estaba toda la colección, pero yo compré uno solo. Los otros los leí por internet. Y honestamente, no. Este es otro que no. Tengo muchos, así que las recomendaciones van a seguir porque hay mucho para leer. Y no creo que... ¿Qué te puede arruinar TikTok con la literatura? ¿Que se recomienden libros? Que sí, que no. Por ahí los que les digo que no me gustan a mí, les gustan a ustedes. Y los que a mí me gustaban, a ustedes no. Pero bueno, hay que difundir la lectura.